Aguas con los policías que aprovechando las vacaciones hacen de las suyas. Unos patrulleros venían persiguiendo a un camión de redilas y terminaron estrellándose en la barda de una casa. Se oyó el golpe fuertísimo. Pero ahí viene el problema. Según los testigos, los patrulleros no se podían ni sostener. Pero estaba en estado inconveniente. ¿Cómo, oigan? ¿Ustedes huelen a alcohol? ¿De dónde están tomando? Pues dijo que no, no se preocupen, el seguro es el que va a pagar. ¡Me la van a pagar! ¡Se la vamos a pagar! Y a quienes hay que controlar es a algunos padres de familia que con la emoción de festejar, se les olvida que el nombre que les ponen a sus hijos es para siempre. Así en México hay niños con nombres de artistas, automóviles y según el registro civil de Chiapas, anda por ahí un chamaco de nombre Microsoft, así sin té al final, que todavía no tienen ni la edad para tuitear. ¿Cómo le van a poner el interfeito? Por ejemplo, nosotros tenemos aquí a un astroboide de Dios. ¿Cómo dice que dijo? Tenemos a un Lucifer, a un Bienvenido. A eso sí que no. Ese nombrecito yo no se lo pongo a este niño, aunque sea el primer cristiano que voy a remojar. A un Charles Di Carpio. Y quien se pensó realizaría su bautizo de fuego fue el jefe de gobierno del DF, Marcelo Ebrard. Realizó un magno evento en el Poliforum Cultural Siqueiros, donde se esperaba un pronunciamiento rumbo al 2012, pero solito apagó la luz. No se trata de un partido. Pero eso sí, el jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, se mostró muy contento porque anda estrenando Novia. Cuando ves a tu novia, oyes campanitas, música de angelitos, el coro de los pajaritos, te sabe la boca a chocolate y te sientes lacio, 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 lacio. Se trata de Rosalinda Hueso, quien fuera embajadora de Honduras en México. Al ser entrevistado Marcelo Ebrard se dijo muy contento. Total, que ando hablando solo, estoy todo menso, ando viendo puras florecitas chiquitas y grandotas, como si estuviera flotando en el aire. Y lo que más feliz me hace es que ella también, bueno, está como parada de manos por mí. Mira, 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 mira. Y mientras en la casa de enfrente en el PAN, es el secretario de Hacienda Ernesto Cordero, quien según dice espera con calma los tiempos. Por lo pronto sigue con su labor y afirma que la economía mexicana es sólida, aunque... Nadie puede asegurar que ninguna economía está completamente blindada o que es a prueba de balas. Y es que el gobierno de Estados Unidos estuvo a un paso de la moratoria y finalmente después de un arreglo con el Congreso estadounidense, el presidente de México así definió el asunto. Y Estados Unidos, del que dependemos tanto, pues tiene todavía una economía que tropieza frecuentemente. Y con la economía en relativa estabilidad, el secretario de Hacienda dice que está dispuesto a sacar el FUA rumbo al 2012. Y el secretario del trabajo, Javier Lozano, quien no va por la grande, también pondrá por delante el FUA. Y yo, en cuanto al FUA del secretario, pues decirle que, yo repito lo que he dicho en otras ocasiones, por supuesto que si él va, yo voy con él. Pufo Cate, perdón. Bueno, perdón, ese es otro tipo de FUA. Y es al diputado del PT, Jaime Cárdenas, al que se le salió algo más que el FUA, pidió la palabra durante una reunión de la Comisión de Gobernación y... Estoy hablando no solamente por mí, sino por mis compañeros. En pleno. Y hablando de enfermedades, la Secretaría de Salud del DF informó que continúa el cerco sanitario en las delegaciones Benito, Juárez y Coyoacán al confirmarse un segundo caso de sarampión. Sin embargo, el secretario de Salud del DF, Armando Agüed, pidió calma. Pero no estamos ante una epidemia ni ninguna situación de grave riesgo. Calma, 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 que no pande el cúnico. Y es el presidente de México, Felipe Calderón, quien anda de gira por el país y se abre de capa con los mexicanos. Con toda libertad, como dice aquella vieja película muy famosa, en otros tiempos, todo lo que usted quería saber o preguntarle al presidente, y temía preguntar... Después se preocupó de que los asistentes no sufrieran un accidente. Ahí atrás de la primera fila, si le hacen un huequito al tubo eso por si se cae, por favor. Y de repente, hijo, que se cae todo, hijo. El techo, las paredes, mano. Y hijo, que vino así, ¿no? Como extruendor. Que no se caiga encima de ustedes. Que me comienzan a regañar, que por qué ando poniendo un tendedero en la estructura. Las mangas del chaleco y la recomendación en estas vacaciones es que si se van de parranda, mejor avisen. Y es que en Guadalajara, Jalisco, don Rodolfo Becerra se perdió durante cinco días. Los familiares lo buscaron en el servicio médico forense y ahí supuestamente lo encontraron. El que hizo la identificación fue el hijo del señor. Y ese pasó y dice, es mi papá. ¿Se murió? Sí. Se murió todito. Le lloraron, lo velaron, lo cremaron y de repente, don Rodolfo apareció a bordo de un taxi sin saber qué había pasado. Se perdió estos últimos días. Pues es como yo, yo diría. ¿Y eso por qué? Pasé a la casa, no sé. ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? Mejor me voy a mi casa. A Chihuahua. ¿Tengo casa? Ah, ¿verdad? ¿Me engañé? Al final, todo quedó en una anécdota. Pues nos trajimos la cajita. Vámonos, compadre. Cuando, no, pues imagínense todos abrazarlo y a llorar y todo. Estaba muerto, andaba de carranda. Estaba muerto, andaba de carranda. Y él llegó pues bien malo, que no había comido en seis días. XH de revés al servicio de la comunidad. El señor que aparece en pantalla fue encontrado en las inmediaciones a la zona de tolerancia de Ciudad Peluche. Dice, no recordar su nombre, edad, sexo, señas particulares, ni color de pelo. Si usted lo reconoce, avise a sus familiares que deben de pasar a pagar la cuenta del señor en el bar El Peluche Rojo, ya que debe 27 cervezas, 4 tables y 2 privadas.